Esta villa marinera de mi tierra asturiana Donde las olas del mar te despiertan de mañana Tiene magia y tiene encanto, tiene embrujo y alegría Tiene marcha por el puerto y por la calle corrida Es el Gijón que quiero y que tanto adoro Es el Gijón que en sueños es un tesoro Lo llevaré muy dentro de mis entrañas No te olvidaré nunca, nunca, nunca Gijón del alma Barrio décima de Villa Lleno de grandes cantores La playa de San Lorenzo Donde surgen los amores Esa belleza del muro Y sus guapas chavalinas Este Gijón es cachondo Que alterna en las hidrerías Es el Gijón que quiero y que tanto adoro Es el Gijón que en sueños es un tesoro Lo llevaré muy dentro de mis entrañas No te olvidarás No te olvidaré nunca, nunca, nunca Es el Gijón que en sueños es un tesoro Es el Gijón que en sueños es un tesoro Es el Gijón que en sueños es un tesoro Lo llevaré muy dentro de mis entrañas Lo llevaré muy dentro de mis entrañas No te olvidaré nunca, nunca, nunca Gijón del alma Es el Gijón que en sueños es un tesoro Es el Gijón que en sueños es un tesoro Es el Gijón que en sueños es un tesoro Es el Gijón que en sueños es un tesoro Es el Gijón que en sueños es un tesoro Es el Gijón que en sueños es un tesoro Es el Gijón que en sueños es un tesoro Es el Gijón que en sueños es un tesoro Es el Gijón que en sueños es un tesoro Es el Gijón que en sueños es un tesoro